Más de 2,500 conquistadores se reúnen en Colorado, Estados Unidos, para etapa final de Experiencia Bíblica 2024. Adventistas en Filipinas distribuyen galones de agua en medio de crisis de El Niño. Más de 700 adventistas de Sudamérica son investidos como líderes juveniles en Brasil. En Europa, niños y jóvenes abrazan Evangelio unidos como familia en Cristo. Universidad Adventista en Colombia llega a comunidades necesitadas a través de clínicas de salud móvil. A continuación, estas y otras noticias de esperanza aquí en ANN. La experiencia bíblica de los conquistadores 2024, realizada en Greeley, Colorado, en los Estados Unidos, reunió a clubes de toda América del Norte y otras regiones, mostrando la dedicación en medio de los obstáculos logísticos. A pesar de las interrupciones en los viajes y los desafíos de recaudación de fondos, los conquistadores preservaron, encarnando la fe y el compromiso con la Escritura. Organizado por la Iglesia Adventista en la región de las Montañas Rocosas, el evento destacó el impacto transformador del estudio de la Biblia y la comunidad entre los jóvenes participantes. Buenos días, bienvenidos a la experiencia bíblica de los conquistadores 2024. El lugar se está llenando de conquistadores de toda la región, incluyendo los que están en línea, representantes de Cuba, de Micronesia y Guam. Estamos emocionados porque esto está creciendo. Ha sido una increíble bendición de Dios. Es emocionante ver cómo los conquistadores participan en la lectura de la Biblia, memorizándola para que la tengan guardada en su corazón. La final de la experiencia bíblica de los conquistadores 2024 de la región norteamericana se realizó en Greeley, Colorado, con un telón de fondo de la nieve recién caída. Aproximadamente 2,500 conquistadores, ayudantes y voluntarios llenaron el centro de eventos de Eastland Grove. 127 equipos compitieron en vivo, con 11 de ellos uniéndose virtualmente y uno participando de forma híbrido. Las pruebas se centraron en los libros de Josué y Jueces, involucrando a los participantes con la Biblia de una manera creativa. La Biblia es una de las cosas más emocionantes en las que cualquiera podría estar involucrado. Creo que si los estudiantes quieren conocer el mayor drama o la publicación más popular que va a estar en X, se encuentran en la Biblia. Desde 2012, el camino al nivel de región del programa ha sido un proceso de cuatro pasos. Los equipos compiten en sus distritos locales después de meses de estudio y memorización de la Biblia. Los equipos que obtienen una puntuación dentro del 90% de la puntuación más alta avanzan al nivel de conferencia. Este patrón continúa desde el nivel de unión hasta la división. Comenzamos con 25 equipos a nivel de división en el primer año, 2012, pero hemos llegado a tener hasta 209. Lo grandioso es que el programa está creciendo y lo que me emociona es poder ver a los niños aprender a estudiar la Biblia. Y eso les hace una diferencia. También vemos a jóvenes siendo bautizados como resultado de ello. Ahora, este es mi segundo año participando, y supongo que al principio es como si te preguntaras por qué es tan difícil. Pero creo que lo importante del evento es que aprendes libros que probablemente no habrías leído de otra manera, pues es si Josué nunca leería esos libros. Estoy pensando tal vez una o dos historias de ellos, pero estudiar realmente y ver las lecciones que Dios tiene para mí en esos libros es simplemente una experiencia increíble. Los equipos fueron evaluados en un total de 90 preguntas. 110 equipos obtuvieron una puntuación dentro del 90% de la puntuación más alta y fueron premiados con el primer lugar. Nueve uniones de la región norteamericana estuvieron representadas este año con varios equipos, virtuales y presenciales de la región británica, y cuatro equipos virtuales de Cuba de la región del Caribe. Mi trabajo es cuidar a los pastores que actualmente están sirviendo. Durante un momento de transición en el programa del sábado, Esther Knott, directora ministerial asociada de la región norteamericana, invitó a todos los conquistadores que se sintieran llamados a ser líderes de la iglesia adventista, ya sea como pastores, maestros, contadores u otra profesión, a seguir enfrente. Casi 30 respondieron. La prueba terminó en un alto nivel mientras los equipos recibían sus certificados y celebraban con sus compañeros de equipo y seguidores durante la ceremonia de premiación. Pero la verdadera recompensa va más allá de los certificados. Lo más importante es tener las Escrituras en tu cabeza, memorizarlas y mantenerlas para siempre. Y eso tiene el mejor valor que puedas desear. Piensa en la promesa de Josué 1.9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. ¿Puedes imaginarlos repitiendo esas palabras cuando enfrenten tentaciones y desafíos? Esa es la esperanza de la experiencia bíblica de los conquistadores. Todo lo que aprendan y todo lo que estudian podrán recordarlo cuando enfrenten tiempos difíciles, porque la palabra de Dios es poderosa y permanece en los corazones y mentes. Animo mucho a los clubes a participar del programa. Sabemos que requiere mucho trabajo y esfuerzo, pero la recompensa es fuera de este mundo, porque no lo entenderemos completamente hasta que lleguemos al cielo. Vemos que los conquistadores se levantan como un símbolo global dentro de la iglesia erventista del séptimo día, subrayando el papel fundamental de la Biblia en el viaje personal de cada joven, un momento en el que muchos están navegando en preguntas sobre identidad y pertenencia. Felicidades a todos los participantes. Un culto realizado en lengua de señas reúne a la comunidad sorda en el norte de Brasil, liderado por miembros de la comunidad sorda y otras personas que enfrentan desafíos similares. El evento, diseñado y liderado por los miembros sordos de la región del Ministerio Adventista de las Posibilidades, duró casi tres horas. Incluyó momentos de alabanza, actuaciones teatrales y juegos organizados por el Ministerio de Sordos Cefatá de la Iglesia Adventista en Manaus, la capital del estado de Amazonas. Cada actuación incluyó al menos un participante sordo, con muchos presentando un elenco completamente sordo. El objetivo era involucrar a la comunidad sorda en cada aspecto del evento. Las actuaciones representaron varios milagros de Jesús. Uno de los momentos más emocionantes fue el bautismo de David. David, el pastor Olimpio Díaz, realizó el bautismo en lengua de señas brasileña, marcando un hito en sus 20 años de ministerio. David, que creció en un hogar adventista pero nunca se sintió parte de la iglesia, decidió ser bautizado después de seis meses de estudio en la primera clase bíblica exclusivamente para sordos. El ministerio adventista de las posibilidades permite a las personas con discapacidades descubrir su valor inherente y habilidades únicas, como vimos en esta historia. A través de la defensa y el apoyo comunitario, este ministerio fomenta la dignidad, el respeto y la inclusión para todos, afirmando el propósito y potencial dado por Dios a cada persona en el servicio al prójimo. En medio de las crecientes temperaturas en el centro de Filipinas, la iglesia adventista del séptimo día está respondiendo a la crisis del niño, distribuyendo cientos de galones de agua a las comunidades que luchan durante esta temporada seca y árida. El fenómeno del niño ha impactado severamente varias regiones en Filipinas, con índices de calor récord, afectando a más de 130 ciudades y municipios. Este calor extremo ha causado desafíos significativos, incluyendo olas de calor, escasez de agua y devastación de cultivos. En respuesta, el Servicio Comunitario Adventista en el noroeste de Bojol colaboró con otras instituciones adventistas para abordar la escasez de agua. Ellos distribuyeron 13.000 litros de agua a 224 hogares en la región. La Brigada de Agua del Servicio Comunitario Adventista continúa operando todos los domingos para garantizar un suministro constante de agua a varios hogares en el distrito noroeste de Bojol. El Servicio Comunitario Adventista es un ministerio integral de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuyo objetivo es proclamar las buenas noticias, la palabra de salvación y demostrar el amor de Dios a las personas necesitadas. Nacido en un pueblo pobre de Nigeria, George Iwaki, tesorero asociado de la Asociación General, convirtió los desafíos en oportunidades para una educación superior. En el programa ANN Profiles, presentado por Alyssa Truman, escucha su inspiradora historia de vida, desde los humildes comienzos en África hasta su papel actual en la misión de la Iglesia. No quería ser granjero. Estaba claro. Así que fui de forma voluntaria para evitar ir a la granja al menos el sábado. Como diciendo, ¿estoy fuera de la granja? Ese fue mi factor motivador. Así que estás obedeciendo a tu padre y saliendo del trabajo que no querías hacer. Exactamente. Entonces fue un beneficio. Exactamente. Así que fui a la iglesia ese sábado. Y allí habían dos damas mayores. Ellas simplemente me despertaron. Reaccioné. Dije, feliz sábado. No sabía qué era un feliz sábado. Lo que significa que nuestro idioma no siempre tiene sentido para las personas. Feliz sábado. Y esas dos señoras me llevaron a un asiento donde me senté. Me quedé sorprendido. Al final de ese sábado, ¿sabes qué dijeron? Al final de ese sábado, me dieron un folleto, un informe de misión. Eras un joven de 15 años que nunca puso un pie en la iglesia. Y lo que estas mujeres hicieron fue comenzar inmediatamente el discipulado. Inmediatamente. Ahí mismo. Confiaron en ti y te dijeron que eras muy importante. Te involucraron en la comunidad. No tenías que ser bautizado. No tenías que ser perfecto. Solo tenías que estar presente. Exactamente. El primer día. Eso es tan hermoso. Creo que es un desafío para cada pastor, anciano, escuela sabática. Cualquier persona en nuestras iglesias que esté escuchando esto. Cuando ves a alguien entrar, siempre tienen un papel que pueden desempeñar para ayudar a apoyar a la iglesia. Cuando miro mi vida pasada, digo que Dios usó a estas dos mujeres analfabetas para guiarme al redil. Más de 700 adventistas fueron investidos como líderes jóvenes en la convención Maranata, comprometiéndose a servir a Dios, difundir el evangelio y disipular a sus pares. Este evento significativo tuvo lugar en el estadio Mané Garrincha, en Brasilia, Brasil, donde 786 personas de varios países de América del Sur marcaron un paso histórico en su dedicación y servicio. El pastor Stanley Arco, presidente de la iglesia adventista para 8 países de América del Sur, se dirigió a los líderes jóvenes antes de su investidura. Miles de espectadores presenciaron la emotiva ceremonia. Los participantes, habiendo cumplido numerosos requisitos que demostraban su compromiso con Dios, la Biblia y el cuidado de los demás, se conmovieron visiblemente, muchos derramando lágrimas de alegría. Para ellos, este momento no solo fue un sueño hecho realidad, sino también un reconocimiento a su dedicación. Sin embargo, este hito es solo el comienzo de un viaje. Estos nuevos líderes investidos ahora enfrentan el desafío de seguir sirviendo a sus comunidades mientras preparan a otros jóvenes para seguir sus pasos. El evento estableció un nuevo récord como la investidura más grande de su tipo en más de 100 años de existencia de la denominación en América del Sur. La iglesia adventista del séptimo día prepara activamente a su juventud para el liderazgo a través de varios programas y campañas que utilizan todos los talentos y dones. La iglesia adventista en América del Sur enfatiza el cuidado de las nuevas generaciones, asegurando que sean apoyadas, comprendidas y alentadas a participar en la misión de anunciar el pronto regreso de Jesús. Este proceso requiere líderes dedicados y oportunidades para que los niños, adolescentes y jóvenes adultos desarrollen y continúen el legado iniciado por otros. El compromiso con Dios y sus compañeros es verdaderamente inspirador. Este es un testimonio del compromiso continuo de la iglesia de nutrir y capacitar a los líderes jóvenes. Que Dios los use poderosamente y que veamos abundante fruto en este ministerio. En la tercera parte de esta serie, exploraremos la importancia de fomentar la fe de nuestros niños y jóvenes en un mundo desafiante. En la región transeuropea, donde muchos crecen en pequeñas iglesias en países altamente secularizados, la unidad y los eventos especiales juegan un papel crucial en el fortalecimiento espiritual de nuestros jóvenes adventistas del séptimo día. Si hay un sueño que todo padre, abuelo, maestro de escuela sabática, pastor, presidente y todos los líderes de la iglesia tienen, es que nuestros hijos crezcan como cristianos, seguros y comprometidos, abrazando la fe adventista que tanto apreciamos. Si hay algo que los niños y jóvenes de la división transeuropea necesitan recordar, es que no están solos o son tan pocos. Muchos cultivan su fe en iglesias muy pequeñas. En algunos de los territorios de misión, el número de jóvenes no supera los 40 en total. Como alguna vez describió Dejan Stoikovic, exdirector de jóvenes de la región, crecer adventista en Europa es como vivir tu fe en lo que a menudo parece un desierto espiritual. Pero los campamentos y congresos de jóvenes de los conquistadores son más que simples recuerdos. Son esenciales para el crecimiento de nuestros niños y jóvenes, porque les recuerda que realmente pertenecen a una gran familia. Un enorme movimiento global para Cristo que enciende la chispa a medida que comienzan a verse a sí mismos como personas del reino de Dios. Estos momentos en eventos como Camporí de Conquistadores y congresos de jóvenes crean recuerdos y brindan un sentido de pertenencia. Nos recuerdan que somos parte de una gran familia global en Cristo. Veamos al sudeste de Asia. En Timor Oriental, los agricultores María y su esposo luchan para mantener a su familia debido al clima severo. Con el apoyo de ADRA, María recibió herramientas, semillas y capacitación, mejorando la calidad de vida de su familia. Antes estábamos cultivando y vendiendo verduras para vivir, pero nunca era suficiente. Mi nombre es María y soy de Timor Oriental. Enfrentamos muchas dificultades. En una temporada seca es realmente difícil conseguir agua para nosotros. Solíamos comprar nuestro fertilizante para mantener alejados a los insectos, pero el suelo no estaba sano. Nuestras cosechas eran limitadas y las semillas son caras. Cuando llegó ADRA, midieron el terreno y nos dieron las herramientas y las semillas que necesitamos para instalar nuestros huertos. Después compraron un tanque de agua y tuberías. Cuando todo estuvo listo, asistimos al entrenamiento. El entrenamiento fue sobre cómo obtener el máximo rendimiento de tus cultivos de vegetales y cómo usar fertilizantes orgánicos para ayudar a que el suelo esté saludable. El cambio más grande vino de las semillas de fresa que nos dio ADRA. Las fresas han hecho una gran diferencia en nuestras vidas. Podemos cosechar fresas semanalmente. Incluso son buenas en la temporada seca. Queremos más fresas y nos gusta tener un invernadero para apoyar su crecimiento. Antes de ADRA, solo podíamos ganar $20 al mes. Ahora, con nuestras fresas, podemos ganar más de $30 a la semana. Estamos apoyados por las fresas. Es suficiente para mis necesidades y las de mi familia. Quiero seguir lo que ADRA está diciendo. Seguir todas las cosas que está enseñando. Estoy feliz porque estas fresas están apoyando a mi familia. Queremos que todos nuestros hijos vayan a la escuela. Queremos que tengan una buena educación. Las fresas son las mejores. No podemos mantenernos al día con la demanda. Gracias por ayudar a mi familia. ¡Gracias! Profesionales Adventistas se unieron en un evento de evangelismo simultáneo en el centro de Filipinas, explorando cómo compartir a Cristo en el lugar de trabajo. El resultado fue el bautismo de más de 50 personas. Con el tema Compartiendo a Cristo en el lugar de trabajo y en el mercado, profesionales Adventistas se reunieron en un resort en Mangahan, Filipinas. La Convención de Laicos y Profesionales Adventistas equipó a los participantes para integrar los valores cristianos, fomentando un ciclo de bondad en el lugar de trabajo. Un punto destacado fue la ceremonia de bautismo de 53 personas, desafiados a incorporar estos valores en el dinámico entorno empresarial. Los líderes experimentados compartieron sus trayectorias de fe, alentando la dedicación a la misión. Este compromiso también se tradujo en acción financiera, con más de un millón de pesos filipinos recaudados, equivalente a aproximadamente 20 mil dólares, para futuras iniciativas evangelísticas. Los nuevos fieles bautizados se comprometieron a hacer una luz en sus campos profesionales. Estas experiencias fortalecieron la fe de los participantes y los prepararon para ser embajadores efectivos de Cristo en sus lugares de trabajo y mercados. Medellín, Colombia, cautiva con su agradable clima, paisajes montañosos y cultura vibrante. Sin embargo, detrás de esta belleza, muchas comunidades se enfrentan necesidades significativas, especialmente en el cuidado de la salud. Acción y amor son las herramientas que la Universidad Adventista de Colombia está utilizando para cambiar esta realidad. La ciudad de la eterna primavera es el nombre perfecto para Medellín, Colombia. Los residentes disfrutan de un clima agradable todo el año, rodeados de montañas, calles coloridas y una vibrante cultura. A pesar de la belleza que les rodea, aquí hay muchas necesidades. La Universidad Adventista de Colombia ha encontrado la manera de suplir algunas de esas necesidades. Descubrieron que a las comunidades cercanas les faltaba atención de salud. Con la ayuda de los estudiantes, la universidad creó una clínica móvil de salud llamada Laboratorio Móvil de Innovación Social, LAMIS. Este proyecto tan maravilloso comenzó en el año 2019. Ya llevamos cuatro años con él, utilizando el Laboratorio de Innovación Social, que nos da la posibilidad de poder llegar a las comunidades y ofrecer nuestros servicios. Henry es uno de los muchos estudiantes que colaboran con LAMIS. Él estudia para ser paramédico y es un líder de la universidad. Quería convertirme en paramédico porque quería servir a Dios y a los que me rodean con el conocimiento que puedo obtener en la universidad para cuidar su salud. Aquí compartimos principios acerca de un estilo de vida saludable para que realmente puedan comprender y aprender cómo cuidar su propia salud por medio de las cosas sencillas que Dios nos ha dejado en la tierra. Por ejemplo, el aire, el agua, la luz del sol y una dieta saludable. El proyecto de salud LAMIS brinda recursos tales como extrámenes básicos de salud, masajes e incluso un chequeo de la salud espiritual y de oración. Los voluntarios sienten pasión por este proyecto porque saben que están siguiendo el método misionero de Cristo. Creo que si Jesús viviera hoy, estaría con nosotros en este proyecto porque su propósito es brindar a otros una mejor manera de vivir y un estilo saludable. Creo que es lo que Jesús quiere para todos nosotros. Por eso dejó su mundo, por eso siempre cuida de nuestro ser espiritual, así como del físico. Este ministerio que suple tanto las necesidades físicas como espirituales de la comunidad es clave en la educación de la Universidad Adventista de Colombia. La vida de Jesús estuvo centrada en el servicio. Y ese servicio es el que queremos mostrar. Es uno de nuestros legados como universidad, como misión, como visión. Que todos nuestros egresados siempre la actividad que hagan desde el lugar donde estén lo hagan con amor, con entrega, con humanidad y que puedan servir a los demás desde los diferentes ámbitos. La educación por medio del servicio ha causado un gran impacto a Henry y que muchos estudiantes han visto lo valioso que es. Me ha inspirado mostrándome cuán importante puede ser mi trabajo para impactar y transformar otras vidas para liberarse de la enfermedad o el dolor y que de esa manera sean capaces de conectarse con su Salvador. Por favor, oren por el proyecto de la clínica Mobile Lamis en Medellín para que sigan usando el método de Cristo para servir a su comunidad. Este fue nuestro programa de esta semana. Puedes acceder a otras buenas noticias uniéndote a los canales oficiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en YouTube, Instagram y Facebook y también en el sitio web de www.annadventis.news.es Antes de despedirme, te dejo con las palabras inspiradoras del libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. El texto dice, Si Dios lo permite, nos encontraremos en la próxima edición de ANN. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!